¡A ver, los batallines, poquita! ¡Uuuuh! ¡Otra batallita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es! ¡Así se cae la boca! ¡A ver, los batallines, poquita! ¡Ahí, fe lo风! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Pu masking, si nos goin! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.